Buenas noches, bienvenida a esta sesión del día de hoy, lunes 31 de enero. Ya hemos terminado este primer mes de enero. Pues bienvenida, vamos a comenzar, 8, 8 de la noche. Y pues bueno, vamos a iniciar recordando un poquito lo que decíamos la sesión pasada y que hemos estado abarcando mucho, y bueno, vamos a continuar también hablando de ello, acerca de las emociones, acerca de la importancia que tiene el regular las emociones en los docentes. Precisamente este tema del día de, bueno, la materia, habilidades docentes, tiene que ir sin duda encaminada hacia las emociones, ¿no? Hacia ese control, ese regular, las emociones como persona para poderlo también, poder de alguna manera realizar nuestra labor, pues de una manera más eficaz, de una manera en la que nos podamos también desenvolver y sentirnos satisfechos con el trabajo que como docentes realizamos. Para ello, pues es un trabajo un tanto arduo, un tanto complicado, si tú lo quieres ver de esa manera, pero que al final de cuentas nos va a llevar mucho a una satisfacción personal, ¿no? Si un maestro, si un docente, si un directivo, alguien que está frente a grupo, no es capaz de llevar o sentirse realizado con lo que realiza, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que hacer una revisión personal de qué es lo que estoy llevando a cabo, cómo lo estoy llevando a cabo mi trabajo y por qué no me siento satisfecho, no me siento contento o a gusto con lo que estoy haciendo. Obviamente en todos los trabajos, pues nos vamos a encontrar con algunos detalles, ¿no? Que no nos gusten, que no nos parezcan, que sin embargo, pues tenemos que reflexionar acerca de la labor que estemos desempeñando, ¿no? En todos los aspectos, en todos los ámbitos, en toda circunstancia, porque, pues, nuestro trabajo nos tiene que realizar como personas, ¿no? Como personas y también de manera profesional. Hoy no va a ser la excepción, también vamos a trabajar en este sentido de las emociones. Entonces, en los maestros, de hecho, ya la semana pasada te dejaba de tarea o te pedía que hicieras un trabajo de este pedagogo que es muy actual y todo el trabajo que él estuvo desarrollando. Ajá. Y hablaba también de las habilidades, habilidades socioemocionales en el aula, el docente con equilibrio psicológico, ya hemos abarcado un tanto estos temas. Hoy, bueno, como parte de este trabajo, pues vamos a hablar acerca del perfil del docente. Y fíjate, te quiero mencionar un, esto que te voy a leer o que voy a comentar ya viene en plataforma, es material que subí, que ya está en plataforma y que tú lo puedes visualizar y volver a leer si tú gustas, como retroalimentación. Bueno, el perfil del docente según la CEPA. Los parámetros e indicadores que señala la ley deberían definir a las funciones de docencia, dirección y supervisión, respectivamente, incluyendo en el caso de la función docente, la planeación, el dominio de los contenidos, el ambiente en el aula, las prácticas didácticas, la evaluación del alumnado y el logro de sus aprendizajes, la colaboración en la escuela y el diálogo con los padres de familia o tutores. Esto ya es tema que ya lo abordamos en algún momento dentro de las sesiones. Cómo el maestro, pues, tiene que dominar, tiene que saber los planes y programas, etcétera. También las características del desempeño del personal del servicio profesional docente con contextos sociales y culturales diversos para lograr resultados adecuados de aprendizaje y desarrollo de todos en el marco de inclusión. Son habilidades que ya el maestro debe de ir adquiriendo a lo largo de toda su labor docente. Pero eso es en el aspecto académico. Vamos a hablar ahora de habilidades socioemocionales en el aula. Muchos de los docentes, principalmente aquellos que están alejados de las ciencias humanas, se preguntan de qué manera poder optimizar estas habilidades sin permitir que la línea del docente, es decir, de autoridad, desaparezca. Anteriormente se describe que una vez que hemos eliminado la deflexión, la línea, en vez de desaparecer, se crea moldeando una figura, no de autoridad, sino de respeto, de guía y comprensión del alumno hacia el docente. Y para esto quiero que visualices el siguiente video. Denme oportunidad de empezar a compartir pantalla. Y quiero que hagamos el análisis desde la película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Me parece que ya en alguna ocasión ya tuvimos la oportunidad de que tú la vieras en algún otro cuatrimestre. Si no es así, te invito a que la veas con un sentido crítico, analizando ya con base a lo que tú has estudiado a lo largo de estos cuatrimestres acerca de esta labor docente. Es una película que, si bien habla y tiene algunos aspectos pedagógicos, también me gustaría que lo analizáramos también desde el aspecto emocional, socioemocional. ¿Cuál es? Y quiero que me digas después, si me puedes mandar o ahí mismo en tus tareas, la reflexión de esto. De hecho, eso es lo que pretendía el día de hoy con la clase, que pudiéramos comentar un poquito esta parte de la película. ¿Cuál es el sentido socioemocional que el docente le está dando en la actividad que está realizando el maestro? También ya viene en plataforma, viene la liga y viene el video para que lo puedas visualizar posteriormente. Ahorita, pues, lo quiero pasar para irte comentando algunos puntos importantes. Los aficionados pueden sostener que un deporte o juego es intrínsecamente mejor que otro. Para mí, el deporte es en realidad una oportunidad que tenemos de que otro ser humano nos empuje a superarnos. Ahora acérquense todos aquí y tomen un trozo de papel. Y formen en fila de uno. Señor Mix, es el momento de heredar la tierra. Señor Pitch, compórtese como debe. A ver, reparta esto entre los chicos, uno a cada uno. ¡Ya puede empezar, Pitch! Luchar contra otras fuerzas, afrontar a los enemigos con intrepidez. Pues a mí no me suena intrépido, repítalo, pero con intrepidez. Luchar contra otras fuerzas, afrontar a los enemigos con intrepidez. ¡Vamos, sigan! Bien, el siguiente. Ser marinero del universo. Dirigirme a todos los puertos. ¡Siguiente! ¡Más fuerte! Mientras viva, ser el rey de la vida y no un esclavo. Subir al patíbulo. Avanzar hacia la boca de los cañones con perfecta indolencia. ¡Vamos, Pitch! ¡Escuchen la música! Bailar, batir palmas, regocijarme, gritar, saltar, rodar y navegar. ¡Siguiente! Hacer de la vida, de ahora en adelante, un poema de nuevas alegrías. ¡Vamos, Charlie! ¡Deje empapar su alma! ¡Ser verdaderamente un dios! ¡Charlie, me han dado el papel! ¡Interpretaré a Pac! ¡Interpretaré a Pac! El trama de la película, pues, habla acerca de un maestro de literatura, de poesía, con un grupo de estudiantes varones, ¿no? Nos va narrando la película. En una universidad con estrategias, no puedo decir que antipedagógicas, porque al fin y al de cuentas están llevando a cabo esas estrategias que han funcionado en una sinopsis que vi de la película. Y que de hecho lo puse también en plataforma para que lo puedas visualizar durante la semana. Y que nos va narrando que esta escuela, pues, tiene mucha popularidad. Es muy popular porque sus estudiantes logran obtener o logran entrar a universidades de prestigio en los Estados Unidos. Por lo tanto, las estrategias que ellos llevan de autoridad, de poco sentido crítico, de imposición, ¿no? Pues han tenido éxito a lo largo de los años. Muchos padres que estudiaron en esa escuela, pues, llevan a sus hijos a cursar sus estudios en ella misma. ¿Por qué? Porque han tenido resultados. Sin embargo, los tiempos van cambiando, ¿no? Los estudiantes van cambiando. El programa tiene que ir cambiando. Lamentablemente nos hemos enfrentado en muchos sentidos a esta parte de tener programas de siglos pasados, maestros de siglos pasados con alumnos del siglo XXI, ¿no? Qué triste cuando un maestro, cuando un docente no se va actualizando. Y no solamente me refiero en el aspecto académico o al aspecto profesional, sino en estos sentidos, ¿no? ¿Cuál es la actividad que realizó el maestro? Bueno, en esa escena nos está mostrando que está combinando un deporte, que es el fútbol, con la poesía, ¿no? Les pidió que se formaran, les dio una serie de papelitos con algunas frases poéticas y las tenían que decir, ¿no? Es una forma de que los chicos se desenvuelvan para poder tener un pensamiento crítico. Y también, pues, para que ellos vayan desarrollando esa habilidad de poder hablar ante la gente, modular su voz, conectarse también con la música. Y este tipo de actividades rompe, rompe con lo que ya está establecido en esa escuela, ¿no? De leer, de escuchar. Tú eres un alumno, tú tienes que escuchar, tienes que estar sentado y escuchar solamente a los profesores, a los que tienen la autoridad. Tú no tienes ningún derecho a pensar solamente lo que la información que te estoy transmitiendo es la que tú debes de digerir y debes de tomar en cuenta. Lo demás no importa. Este maestro rompe con ese sentido, rompe con esa manera tradicional de impartir la sesión y les pide que hagan esta actividad. Entonces, para mí está hablando desde ese aspecto también socioemocional del docente para poder impartir o para poder realizar este tipo de actividades. ¿Qué pasa, no? Si un maestro no regula esa parte de las emociones, pues, es complicado hacer este tipo de actividades. Es mucho más fácil. ¿Sabes qué? Te pongo a leer. ¿Sabes qué? Te pongo a contestar. Te pongo un cuestionario. Lees, contestas ese cuestionario, te explico y punto, ¿no? Y no nos fijamos en el aspecto o no, en ese aspecto tradicional no era tan importante el aprendizaje significativo, ¿no? Marcaba mucho la memoria, mucho solamente tú escuchas y callas. ¿Y dónde está el aspecto crítico? Entonces, bueno, para mí la verdad esa película me llama mucho la atención. Me gusta, ¿no? Todo el trama de la película, desde el aspecto que te identificas como estudiante, también que te identificas ya actualmente como maestro, ¿no? Te identificas o me identifico con el personaje, con la autoridad también. De repente, cuando nos toca estar frente a un grupo, frente a, y no solamente de alumnos, sino de docentes o de tus mismos compañeros, tienes que enfrentarte y tienes que romper ciertas reglas, normas, cuando tienes un objetivo, ¿no? No se trata de romper por romper o de ser rebelde, ¿no? No, sino que esto lleve un objetivo. Si tú tienes un objetivo, puedes romper ciertas reglas. Claro, siempre vamos a tener un propósito, un objetivo y ciertos parámetros. Esto es muy importante, sumamente importante que también lo trabajemos, que también lo hablemos, porque lamentablemente, como maestros, invertimos poco o se invierte poco en el aspecto socioemocional. Yo te comparto, este, no recuerdo si tú viviste con nosotros el primer congreso psicopedagógico que tuvimos en el mes de mayo. En ese congreso, pues, también quisimos abordar el tema de las emociones, porque podremos abarcar muchos temas pedagógicos, muchos temas académicos, muchos temas en esa relación, y poco se habla del aspecto emocional en los docentes. Hasta hace unos dos años para acá, han querido como esta parte de, de tener, o le han dado énfasis, esta parte de, del aspecto emocional, o de ver el aspecto emocional en los docentes. Pero te estoy hablando de hace dos años para acá, ¿no? No, no se había dado como la importancia de estos temas en los maestros. Entonces, por eso es tan importante, o sea, es muy importante, porque si no podemos correr muchísimos riesgos, muchos riesgos de, yo alguna vez creo que sí platicaba contigo en esa parte, de decir, por, si es correcto o es incorrecto que a un maestro le caiga mal a un niño, uno de sus alumnos. Recuerdo una de las, de las respuestas que me dieron de, no, es incorrecto que a un maestro le caiga mal a un niño. ¿Cómo va a hacer que a un maestro le caiga mal a un niño? No, eso es inconcebible. No es inconcebible. Es un aspecto normal. Es un aspecto normal. ¿Por qué? Porque somos personas, o sea, antes de ser maestros somos seres humanos. Seres humanos que pensamos, seres humanos que sentimos, seres humanos que experimentamos, seres humanos que tenemos problemas, etc. Entonces, es, es, es normal. Pero ojo, aquí no, no, no porque sea normal quiere decir que sea correcto o que no, sino el que sea normal, bueno, quiere, quiere decir que, bueno, tienes sentimientos, tienes emociones y quieres ser ser humano. Aquí lo importante es trabajar y es reflexionar el, ¿por qué me cae mal? Digo, hay una frase que dice, lo que me choca, me checa, ¿no? Y de verdad, yo, yo lo he vivido también en los grupos que he tenido, tanto de niños, de adolescentes jóvenes, ¿no? Que dices, ay, me toca clase con este grupo y este niño, y, ay. Digo, híjole, ¿por qué me cae mal? Ah, pues hay un aspecto que me está, me estoy proyectando en él. Y créeme, yo he tenido que trabajar también en el aspecto psicológico, en terapias, y es válido y es muy normal y qué bueno. Digo, es de los logros que te puedo decir o que lo puedo ya hablar, ¿no? De decir, ah, me cae mal por esto y esto y esto y esto, ¿no? Porque me estoy proyectando, hay algunas cosas que yo hacía como él y que no me gustaban cuando era niño. Y que ahora como maestro lo veo en aquel niño y me cae mal. Entonces, esto yo lo tuve que trabajar, ¿no? En terapia. Pero, ¿cuántos maestros hacemos este tipo de inversión en nuestra persona? Puedo tomar cursos y de verdad que hay muchísimos cursos. Ahorita tenemos en la consultoría un diplomado de neuroeducación y educación socioemocional. Y no nada más para que tú trabajes con tus alumnos el aspecto emocional. Porque qué complicado es que un maestro que no tiene equilibrio en sus emociones pueda dar esta materia o pueda trabajar con sus alumnos esta materia de socioemocional. En esta última reforma ha habido esta parte de trabajar con los alumnos, la materia de socioemocional y tenerle que poner una calificación. ¿Cómo calificas tú las emociones de los niños? O sea, si está feliz, ¿va a tener 10? Si ya está triste y está llorando, ¿te voy a poner 5? No hay un parámetro. No se pueden medir las emociones en ese sentido, ponerle una calificación cuantitativa a las emociones. Sin embargo, pues vaya, el sistema si no los está solicitando o lo ha solicitado. Yo mencionaba a los maestros cuando estaba como coordinador académico, que la materia socioemocional no solamente se va a trabajar una hora a la semana, se tiene que trabajar diario y en todas las materias. Entonces, oiga maestro, ¿pero cómo voy a trabajar la materia socioemocional en ciencias naturales o en biología o en historia? Por supuesto que se puede trabajar en todas las materias socioemocionales. Yo recuerdo, ¿no? Hablarnos de historia. Bueno, este, que ya están los, en las guerras de independencia, van y les contamos todo, todo, que, que se tocaron la campana y el grito de dolores. Y, ¿y cómo te imaginas que se sentía la gente cuando Miguel Hidalgo gritó? Cuando se iba a iniciar la independencia. Híjole, pues pueden ser tristes porque, este, pues se iban a morir, ¿no? O, o pueden sentir alegría porque ellos ya querían liberarse de los españoles. O, o preocupados porque no sabían qué iba a pasar. ¿Cómo cree que se sienta, este, don Miguel Hidalgo, no? Con ese grito que dio. ¿Cómo creen que haya gritado? ¿No? Entonces, empezamos con la historia. También podemos abarcar las emociones. Hacer alguna representación. ¿Cómo te sientes al momento de estar representando a este personaje? O a ver, este equipo, o este grupo, estas dos filas van a ser los, no sé, los indígenas que fueron dominados por los españoles, ¿no? ¿Y cómo creen que se sentían? Este, los españoles, uy, se sentían superiores porque llegaron a países, ¿no? Que según no estaban desarrollados a criterio de ellos. Entonces, estamos abarcando las emociones con los niños. Obviamente aquí ya viene lo que es creatividad. Ya esta materia ya la vimos en alguna ocasión con, con, en algún otro cuatrimestre, ¿no? Y cómo todo viene en relación también con las emociones. Cuando un maestro se apasiona por lo que hace, por su labor docente, de verdad que se nota. Yo te lo he dicho en algunas otras ocasiones, ¿no? Por ello, entonces, la importancia que tiene el día de hoy ver estas partes de las habilidades socioemocionales en el aula. Para establecer las habilidades en el aula a desarrollar, me basaré en la clasificación plasmada en una propuesta realizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Aunque ya lo hemos desarrollado en el programa Constrúyete, un programa del gobierno, lo van desarrollando. Habilidades de comprensión de sí mismo. Es bien sabido que una de las características principales de ser docente es la confianza en sí mismo y en sus conocimientos. Y bueno, viene, creo que no estoy compartiendo pantalla, permíteme. ¿Qué es la confianza? Este tema lo estoy tomando como reforzador, ya también lo habíamos leído. Y quiero, ahora lo quiero complementar con esta parte de los videos. Si te diste cuenta, ya lo estoy aterrizando o quería que en esta clase pudiéramos debatir un poquito, ¿no? Este tema. ¿Por qué? ¿Por qué lo retomé? Ya en plataforma viene la actividad que quiero que lo vayamos trabajando también como trabajo final. La próxima semana no tenemos sesión, no tenemos clase. Entonces, bueno, por eso lo estoy retomando. De estos tres, una vez revisados los anteriores materiales, deberás crear una presentación donde indiques cuáles son las habilidades y competencias que debe tener el docente en el nivel que te interesa desarrollar como docente. O sea, preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior. Mínimo, deben ser diez diapositivas donde menciones el objetivo del docente, formación docente, conocimientos, actitud, etc. Entonces, este material que subí, bueno, nos va a llevar o nos está llevando precisamente a tomar como base la de aspecto emocional. Como parte de las habilidades, para mí es sumamente importante que comprendamos que no podamos desarrollar ningún programa, no podemos desarrollar ninguna actividad, ninguna propuesta, si primero también no trabajamos con nuestras emociones. Tenemos que ser creativos, tenemos que desarrollar esa habilidad creativa, tenemos que comprender los planes y programas, tenemos que tener un dominio de los temas, pero también debemos de tener este aspecto socioemocional también muy arraigado y tenerlo en cuenta. Estoy abriendo otro de los materiales que puedes encontrar en plataforma, que son nuevos retos de la profesión docente. ¿Cuáles son estos retos? ¿A qué nos enfrentamos como docentes? ¿Y qué pedagogía vamos a tomar en cuenta o a considerar a partir también del aspecto socioemocional? ¿No? Viene algunos documentos, algunos autores que quiero que los leas, por favor. Ajá, es un material muy sencillo. Es amplio, sencillo, pero amplio. Ajá, en este sentido, quiero que por favor lo leas y que sea como parte de complemento a lo que estamos hablando. Viene también una presentación. Ahorita dame oportunidad de que se descargue porque si no se me va a trabar el, la plataforma de videoconferencias. Ahí está. Te voy a ir marcando, Michele, en esta parte del, de este libro, las páginas, te lo mando por mensajito. O si te lo quieres aventar todo, adelante. Creo que es un muy buen material. La profesión docente y la mejora de la calidad educativa ya fue un tema que ya también abarcamos. Y este material sí lo quise dejar porque se me hizo interesante. Docentes del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo estás? Esa pregunta en alguna ocasión ya la habíamos reflexionado, ¿no? Y es muy curioso el hecho de llegar a saludar y, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Y qué es, bien no es un sentimiento, bien no es una emoción. Entonces, y si tú quieres preguntar bien, es porque estás dispuesto a escuchar cómo se siente la otra persona. ¿Qué se necesita para crear una planeación, no? Aquí viene la planeación, valorar, ordenar, prospectar, proveer el resultado y el proceso. Algunos, eh, algunos formatos para realizar la, la, esta planeación, ¿no? Ya lo, lo abordaremos. Quiero que lo vayas visualizando y en la siguiente clase te voy a pedir, por favor, si me es muy importante, por lo menos que en esa siguiente sesión de este lunes, en, en 8, primero, Dios, te llegues a conectar, si te conectes, porque quiero que complementemos. De repente, si me es un poco complicado llevar así como que la clase, tú sabes que lo he marcado en otras sesiones, que me gusta ir interactuando. Por favor, te pido entonces que revises este material y a partir de ahí podamos entonces, ya no, no va a ser, obviamente voy a preparar una clase, sin embargo, lo que más me interesa es escucharte. ¿Qué es lo que te, te llevas de este documento, de este documento, de este documento, para que puedas realizar al final tu presentación y el trabajo final? Si tienes alguna duda, me, me ha parecido excelente los trabajos que, que has mandado, las tareas, y por ahí te puse también un reconocimiento, porque sé que no es fácil, hablábamos ya del, del, esta, del, de los planes a futuro, ¿no? Ese, tu filosofía de vida, hiciste también por ahí un, este, un mapa mental, donde también es, es importante ir trabajando y ir descubriéndonos como personas. Y, y que hacerlo no es nada sencillo. Entonces, por ahí te pasé una, una felicitación, un, un reconocimiento por, por haberlo hecho. Creo que vamos trabajando y vamos, en este sentido, descubriendo cómo, cuál va a ser, por eso aquí te, te puse, ¿no? En desarrollarte como docente, en qué nivel te interesa como, como docente, en preescolar, primaria, secundaria, bueno, qué, 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 qué habilidades, qué tengo que desarrollar, qué, este, qué aptitudes debo de tener. Pero sin duda alguna, en todos los niveles, por eso para mí es tan importante marcar este tema de las emociones, porque en todos los niveles los vas a trabajar, ¿no? O sea, sin duda alguna, porque si no caeríamos, te cuento una experiencia, ¿no? Con, con un maestro, que se pone al tú por tú con un dos, con un alumno de sexto año. Eso es inconcebible. Y más, si no trabajamos con nuestro aspecto socioemocional. Muy bien, pues, Munchel, muchas gracias. Estamos en contacto. Por favor, te pido que, que nos mantengamos. Estás entregando tus tareas, eso te lo agradezco muchísimo. Porque ahí también te puedo ayudar a una retroalimentación. Reitero, me ha gustado mucho. Este, te invito, por favor, a que la siguiente sesión de este lunes en ocho, si podamos tener esta, esta comunicación en las sesiones, para poderte escuchar. Me es necesario, me es importante también escucharte los puntos de vista. Sé que en ocasiones puede ser complicado. Sin embargo, bueno, avísame y si es, si es necesario, podemos cambiar el horario en, para esa sesión. Si se te dificulta en este, en este horario y en este día, lo importante es poder dialogarlo y poder llegar a un acuerdo. Pero sí te pido que te comuniques, que, que podamos llegar a un acuerdo para poder tener la clase, que estés presente y poder dialogar, ¿no? Me interesa mucho el escuchar los puntos de vista y si existe alguna duda. Muchísimas gracias, que pases excelente semana y pues estamos en comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias.